¡Wow! Tengo mucha suerte de que mi mejor amigo conozca el bosque de algas. Ajá, así es. No hay nada que temer, porque William está aquí. Si asustado estás, no hay que temer, porque William te va a proteger, a proteger. Yo este bosque conozco muy bien, y el más aterrador lugar este es. Es valiente y a nadie le teme él. Es el mejor pez de todo el mar. Cobarde él no es. Un pez cobarde es. Cobarde él no es. Un pez cobarde es. ¡Ay, yo no soy cobarde! Si asustado estás, no hay que temer, porque William te va a proteger. Te va a proteger, y William te va a proteger. Tal vez ya recorrimos lo suficiente. ¿Por qué no nadamos de regreso a casa y comemos un delicioso bocadillo? No es necesario. Traje bocadillos para nosotros. Oh, qué bien. Ahora no hay razón para regresar. Es tan pacífico aquí. ¡Fusco, quítamelo de encima! Espera, William. Yo te ayudaré. William, ¿dónde estás? ¡Oh, ahí estás! Sonabas un poco nervioso ahí atrás. ¿El musgo te asustó? ¿Yo? ¿Asustado? Claro que no. Solo estaba jugando gira musgo. Te cubres con un poco de musgo y giras lo más rápido que puedas. Es un juego que solo conocemos los expertos del bosque de algas. ¡Guau! Estoy aprendiendo mucho. De todos modos, será mejor que regresemos ahora. Pero no quiero irme. Aún no conozco a Aleta Grande. Lo siento, tiburón bebé. Ya es tarde y... Ah, Aleta Grande se duerme temprano. Tendrás que conocerlo otro día. Y ahora, ¿dónde está la salida? ¡Deja de bromear! ¿Conoces este bosque como el dorso de tu Aleta? ¿Recuerdas? Cantamos una canción sobre eso. Oh, cierto. ¿Qué fue eso? Sonó... grande. ¡Oh! ¡Debe ser Aleta Grande! ¡Oh! ¡Tenemos que salir de aquí, tiburón bebé! No, hasta que me presentes a tu viejo amigo. ¡Oh, Aleta Grande! ¡Yu-hu! Ah, sobre eso, tengo algo que decirte. ¡Mentí! No conozco a Aleta Grande. Ni siquiera había estado en el bosque de algas. ¿Qué? Sí, soy un pez cobarde. Pero estaba demasiado avergonzado para admitirlo. Así que mentí sobre todo. ¡Y ahora vamos a morir! William, lo entiendo. No está bien mentir. Pero si van a comerme, me alegro de que tú estés conmigo. ¡Aaah! Eh, ¿ya nos comieron? No, me siento comido. Espera, ¿tú nos tienes miedo? Ajá. Descuida, Aleta Grande. No hay nada que temer. Tiburón bebé y yo solo queremos ser tus amigos. ¡Amigos! ¡Sí, amigos! Aleta Grande, no recibir muchas visitas. Así que Aleta Grande, asustar cuando ver peces extraños. ¡Guau! No tenía idea de que incluso los peces grandes se asustan. Claro, William. Todos los peces se asustan alguna vez. Ajá. Ah, y si Aleta Grande puede admitir cuando está asustado, entonces yo no debería avergonzarme por admitir cuando estoy asustado. Nunca tienes que avergonzarte de contarme nada. Los amigos nunca deben avergonzarse de las cosas que quieren compartir. Entonces supongo que no me avergüenza decir que estamos perdidos. Así que, Aleta Grande, amigo. Como amigo, ¿podrías mostrarnos cómo salir de aquí? ¡Sí! Aleta Grande, mostrar camino.